Brownies con plátano, una deliciosa receta de con y achurra. Vamos a partir moliendo avena para obtener una taza de harina. Voy a moler estos tres plátanos que están bien maduros y los vamos a guardar para después. Vamos a picar chocolate amargo para obtener un cuarto de taza. Vamos a abrir estos tres huevos y los vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a incorporar media taza de miel. Vamos a incorporar nuevamente y agregamos una cucharada de esencia de vainilla, tres cucharadas de cacao en polvo y mezclamos cuidadosamente. Ahora una cucharadita de polvo de hornear y los plátanos que habíamos molido junto con la taza de harina de avena. Mezclamos muy bien y agregamos los trozos de chocolate amargo hasta obtener esta consistencia. Vamos a poner papel mantequilla y vaciar todo el contenido de la mezcla. Agregamos nueces por encima y llevamos al horno por 20 minutos a 180 grados. Lo retiramos, esperamos que se enfríe y lo metemos al refrigerador por dos horas y estamos listos para disfrutar.